Buenos días, audiencia de la frecuencia de los 101... Calúa Salazar es la jefa de información de la radio comunitaria La Costeñísima, ubicada en el Caribe Sur de Nicaragua. Su rutina de trabajo se vio interrumpida esta semana, luego de que tres ciudadanas la acusaran de injurias y calumnias. A mí se me acusa de calumnias en contra de tres funcionarias de la Alcaldía del Rama, porque se transmitió una entrevista de un poblador del Rama donde se acusaba de supuesta corrupción a estas funcionarias. La periodista denuncia que la acusación penal es una represalia del gobierno contra el medio de comunicación que critica a la administración pública. Se puede ver la mala intención que tienen las funcionarias, que tiene el partido, el gobierno o esta institución municipal en buscarnos como dañar a nosotros aquí en La Costeñísima, llevándonos con orden judicial y con este juicio que se daría hasta septiembre. Diferentes organizaciones, entre ellas periodistas independientes de Nicaragua, advierten que además de Salazar, el periodista David Quintana, director del Boletín Ecológico, también enfrenta una acusación por injurias y calumnias en los tribunales de Managua. Consideramos que estas acusaciones contra los colegas David Quintana y Calúa Salazar, que son periodistas que hacen una labor de manera independiente, o sea que no tienen ningún tipo de afinidad con el régimen, pues tienen motivaciones políticas. Sin embargo, el abogado Denis Báez, quien acusa a la periodista Calúa Salazar, advierte que el proceso penal tiene un propósito. En los últimos cinco meses, la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua ha documentado más de 300 agresiones contra la libertad de prensa, entre ellas, procesos judiciales. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.